¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo evoluciona la crisis de CIMBESTAD? Bueno, pues la crisis el día de hoy de CIMBESTAD todavía sigue. Debido a esta crisis económica que atraviesa, ustedes recordarán que ya hace algunos meses o más de un año, Gabriela Olmedo, que es director de CIMBESTAD, ya dice que no hay vuelta de hoja. No pueden retirar esos 1.5 millones de pesos anuales para el transporte, que es lo que se gastaba, para dejar a un lado la ciencia, porque no había dinero específico para el transporte de personal. Ellos lo estaban agarrando destinado al recurso a la ciencia y pues no hay vuelta de hoja. En tanto, después de las 11 de la mañana de este día, los 77 empleados sindicalizados iniciaron el paro laboral de hoy de las 11 a las 3 de la tarde y esperan que en el transcurso de hoy por la tarde el secretario general, ahorita están en plática, según nos comentaron en la Ciudad de México, para ver qué va a pasar después de ello. Sin embargo, los institutos que siguen analizando, uno de los resultados podría ser el paro laboral indefinido. Sin embargo, todavía hasta la tarde de hoy que se lleguen los acuerdos, habrá que acuerdos que llegan con las autoridades. ¿Pararon parcialmente? ¿Recibieron solidaridad de otros centros de investigación? Sí, recibieron de Querétaro, de Saltillo, de Mérida, el apoyo de la unidad de Ida Cuato, puesto que es en estos otros estados donde tienen personal sindicalizado. Todos llegaron a laborar a las 8 de la mañana para labores a las 11, para iniciar el paro laboral. Correcto, correcto. Edith, ¿tenemos algún testimonio? Este, solamente el del otro tema de Ida Cuato. Vamos a otro tema. El siniestraba si se encuentra la situación. ¿Cuál es el otro tema? Platícame. El día de ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez apoyó la postura en el municipio de Ida Cuato después de que el alcalde interino Javier Alcántara Torres comentaba que ya no se iban a atender los delitos de índole federal como en huachicol y drogas, solamente los del foro común, que era lo que le estaba afectando más a la ciudadanía. El gobernador apoya al municipio, pues en tanto, Leónel Fernández Nobel, que él es director de desarrollo institucional del Observatorio Nacional del Ciudadano, dice que no hay justificación del municipio de Ida Cuato para que no pueda atender este tema de inseguridad, puesto que todas las tres dependencias federal, estatal y municipal son corresponsables de la seguridad. Y pues les exige a los tres niveles de gobierno una verdadera coordinación y que dejen de echarse la bolita porque lo que hay que evitar es que las otras... Parece una presión, Edith, parece una huelga de brazos caídos del municipio en la lucha contra la delincuencia, no es muy grave. Sí, así parece, señor. Ustedes recordarán que Javier Alcántara comentaba que Ida Cuato estaba poniendo los muertos después de los tres asesinatos de los elementos de seguridad pública en una semana tras el ataque a los cuerpos de policía. Después de ello es donde se da este anuncio. Y ustedes también recordarán que no desde ahora, sino desde el inicio de la administración, que la autoridad local estuvo convocando a las fuerzas federales para que les mandaran un poco más de apoyo nada más en el municipio sino en el Estado para que atendieran los delitos federales. Pero sí parece ser que es una huelga de brazos caídos para que la autoridad federal atienda a los delitos. Sin embargo, la ciudadanía no sabemos distinguir los delitos federales, estatales o municipales y lo que exigen es la seguridad. Como debe ser. Edith, gracias. Gracias. Ya no escuchamos el incerto del gobernador Márquez. Ya es tarde. Ya me despido de ti. Tenemos que prepararnos para el debate en un rato. Y estamos pendientes de lo que pase tanto en Irapuato como en el resto del Estado. Mañana yo creo que hablamos. ¿Te parece? Claro que sí. Muy buenas tardes, Edith. Muchísimas gracias, Edith. Buenas tardes.